Hola virtuosos y virtuosas del canto, el día de hoy tengo para ti un poderosísimo ejercicio que te va a ayudar a mejorar tu colocación, la calidad de tu voz en general enseguida te voy a explicar las reglas para realizar este poderosísimo ejercicio yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music Muy bien virtuoso, virtuosa, vamos a hacer el siguiente ejercicio vas a cantar con ñe, ñe, la siguiente vocalización vamos a ir subiendo de tono este ejercicio tiene como principal objetivo ayudarte a mejorar tu colocación colocación significa mandar tu voz hacia un resonador los resonadores son importantes porque te ayudan a mejorar la calidad de tu voz cuando estás resonando en un resonador tienes una ventaja y es que la garganta ya no participa en el canto por lo tanto estás cantando sin garganta adicional a esto cuando estás en un resonador tienes que utilizar muchísimo aire de lo contrario la voz no alcanza a subir y esto también hace que trabaje el diafragma todas estas ventajas las logras obtener si haces este ejercicio de manera correcta para hacer este ejercicio de manera correcta tienes que obedecer las siguientes reglas tienes que abrir mucho la boca cantar ñe con la boca abierta a todo lo que da ñe ahora tienes que mantener una sonrisa adicional a esto tienes que tener ya un control de tu respiración y de tu uso del diafragma esto quiere decir que ya tienes que tener cierto conocimiento previo para poder obtener este conocimiento en el caso de que hayas llegado por primera vez a este ejercicio puedes checar aquí abajo en el texto te estoy dejando varios ejercicios de respiración y varios ejercicios para la activación del diafragma estos los puedes hacer antes de este ejercicio sin ningún problema con el objetivo de mejorar la ejecución de esta vocalización esta es una vocalización con guía lo cual significa que vas a escuchar una voz y que te puedes afinar a esa voz recuerda que es muy importante que te logres afinar a los instrumentos musicales los instrumentos musicales son los que te dan la pauta para la afinación para la entonación por eso las vocalizaciones de este canal siempre se hacen en dos partes primero hacemos una vocalización con guía y después hacemos una vocalización sin guía con exactamente las mismas reglas la vocalización que debes de ser capaz de realizar es la vocalización sin guía pero en el caso de que no logres afinarte cuando ya no llevas una voz que te ayude a afinarte entonces debes trabajar antes varias veces la vocalización con guía antes de pasar a la vocalización sin guía no olvides quedarte hasta el final porque te voy a decir posibles problemas a los que te vas a enfrentar cómo solucionar esos problemas cómo te aconsejo practicar este ejercicio y cómo practicar el ejercicio en el caso de que quieras mejorar tu canto a largo plazo o ser profesional vamos a comenzar muy bien virtuoso virtuosa del canto vamos a comenzar esta vocalización recuerda que vas a escuchar una voz guía tu chamba es afinarte y no cometer ningún error en las indicaciones que te di comenzamos vamos a comenzar No, no, no No, no, no Excelente Muy bien virtuoso, virtuosa del canto Si llegaste hasta aquí y no cometiste ningún error Puedes pasar al siguiente ejercicio de la lista de reproducción Cantando Juan Majón Donde estás haciendo esta poderosísima vocalización Con las mismas reglas pero sin la guía de afinación Ahora, posibles problemas a los que te vas a enfrentar Existe la posibilidad de que empieces a cerrar la boca Consejo, colócate frente a un espejo y cuida que no se cierre la boca Sin la boca bien abierta el ejercicio no va a funcionar No vas a subir al resonador Tienes que cumplir cabalmente con esta indicación También existe la posibilidad de que no cantes lo suficientemente fuerte Tienes que cantar este ejercicio lo más fuerte que puedas Para que la voz trate de subir hacia el resonador A veces no entendemos cómo mandar la voz hacia el resonador desde el diafragma Y esto se logra generalmente cantando muy fuerte Si cantas muy fuerte es muy probable que logres mandar tu voz hacia el resonador Si lo que está fallando es la afinación en las notas más agudas Empiezas a sentir molestias en la garganta Lo que está fallando es la respiración y el diafragma Para esto te dejo unos videos aquí abajito que puedes realizar previo a este ejercicio Ahora quieres comprobar la eficacia de los ejercicios de la técnica vocal Te recomiendo hacer una práctica completa Canta una canción, después haz un ejercicio de respiración Un ejercicio de activación de diafragma como el que te estoy dejando aquí abajo Y después realiza esta misma vocalización Una vez hayas hecho eso vuelve a cantar la misma canción Y te vas a dar cuenta que es más sencillo que la primera vez Que cometes menos errores y que te sientes mejor Y que en general tu voz mejora Ahora imagínate si haces esto Muchos días a la semana vas a lograr que tu voz mejore a largo plazo Y que con el tiempo ya no requieras más ejercicios de técnica vocal Ahora quieres saber más sobre la técnica vocal Entra en este canal a la lista de reproducción clases de canto en línea Escoge el tema que más te guste de las más de 80 clases que tenemos actualmente ahí Escucha la clase completa y haz los videos de tarea que lleva la clase Si tú haces el hábito de ver clases y realizar los ejercicios de tarea Vas a lograr con el tiempo implementar una forma de canto llena de técnica vocal Y con soluciones a todos los problemas que te pueda presentar una pieza musical Esto significa cantar bien y que tu voz sea plena y agradable Muy bien virtuosos y virtuosas de la música esto ha sido todo por hoy Agradezco como siempre a Producciones Charmine Quien se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos Aquí abajo te dejo sus redes sociales Recuerda que puedes iniciar un proyecto de videoblog Puedes iniciar tu marca Puedes hacer cualquier cosa para tu negocio Con ellos son expertos en la preproducción, en la postproducción Y en la producción audiovisual de fotografía de lo que tú quieras También te dejo mis redes sociales Cada red social tiene contenido exclusivo Nos vemos en la siguiente edición Yo soy Juan Majón y esto fue Juan Majón Music